En mi cabeza voy pensando cómo hacer para encontrarte en un nuevo atardecer Llego a mi casa y no lo puedo controlar y aunque termino vuelvo a comenzar Vamos por más, que nunca toquemos fondo Vamos por más, que todo sale redondo Vamos por más, seguimos tirando fuerte Vamos por más, que esta noche quiero verte Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Vamos por más en la séptima temporada Hoy un programa, tenemos martes de debate con lujos, un lujo los invitados del día de hoy Pero vamos a debatir Para eso nos necesitamos a ellos, a los mejores conductores de la República Argentina Como digo siempre, así que un fuerte aplauso para recibir a Diego Asteita y a Germán Ortiz ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Recibamos al mejor conductor de la televisión argentina Muy bien, una cosa impresionante Unos aplausos, miren si no es cierto lo que digo Estoy con un poquito de difonía Así ando como, parezco... Me callo Claudio Sí, yo iba a decir a Graciela Borges que tenía un poquito más de glamour Hoy que no está Iván podemos hablar de fútbol, Diego ¿Qué te parece el patón Bausa para la selección? No leemos, no leemos No, no Estoy con una angustia Y bueno, ¿qué va a ser? Seguiremos siendo segundos, por ahí ¿Qué es el secreto, pastor? Tenemos que hablar otra cosa Déjenme saludar a la gente, bienvenidos todos ustedes Gracias por estar del otro lado Un lujo como cada semana encontrarte Hoy es martes de debate Me asustan un poco Es martes de debate No, y aparte no saben los invitados la cara de gente seria de debate que tiene Es increíble Esto va a estar bueno Es increíble Es más, yo sé que hoy es un día para que toda la gente seria que no nos mira nunca Nos mire Nos mire Sí, sí, porque cuando ustedes vean este panel van a decir Opa, qué invitados, soy de invitados Así, con las manitos juntitas y todo Tipo Bernardo Neustra Hoy te están cayendo los años arriba Te están pegando a ti ¿Tagiste algo de plata? ¿Eh? ¿Por qué? No, la de plata Ah, bueno Yo tengo, yo tengo 200 pesos Nunca tengo plata de plata Bueno, basta de tontería Un amigo entre las cosas que siempre con las tarjetas de crédito nos pone así como en Uy, un consejo Señora, señorita locutora presente en nuestro invitado Bueno, dijimos martes de debate Hoy vamos a hablar el lugar del dinero Así que prepárate Atornillate ahí a escuchar todo este programa que va a estar muy bueno Y además, no solamente tenemos martes de debate Sino que también va a venir un grupo de música que va a estar muy bueno Así que prepárate también para poder escuchar un poco de buena música rock alternativo Si estás del otro lado y nos querés escribir lo haces a través de nuestras redes sociales En Facebook te comunicas con nosotros por Vamos por más TV Recordá que el por es una X Y si no, Whatsapp 1522 75 1978 Ahí nos mandás un mensajito de texto Una foto Nos decís de dónde nos estás mirando y demás Y nosotros acá lo vamos a leer ¿Te parece que entremos en debate? No podemos hacer otra cosa Tenemos que ir pero rápido A los invitados de hoy les decimos que esto es un debate Vale pensar diferente Vale así pisarnos un poquito al hablar Porque está bueno que se arme realmente el debate sobre el dinero Hemos eliminado todo objeto contundente para que no se arrojen con ellos de alrededor Así es En época de Olimpiadas podemos practicar algún poco de judo o algo de eso Ah, judo Un deporte solítico Lucha grecorromana Acá tenemos un montón de gente por si hay que defender No, es que el problema es ese Que vinieron todos con hinchada Yo estoy recién operado de la clavícula Por favor, despido Yo no participo No participa de la pelea Bueno, ¿te parece que los presentemos? Por favor En primer lugar tenemos a Lucio Andrés Es contador y fundador de Aquiel Consultora de Gestión Integral para Empresas y Pymes Es parte de la Comisión Directiva de Fortalecer Y miembro de la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos También está con nosotros Milton Classen Es ingeniero y máster en estudios religiosos Gerente en área de una empresa de transporte Y pastor de la Iglesia Bautista Misión de Munro Está también Jorge Obando Pastor de la Iglesia Bautista de la Evangelización Mundial Y Ben con sede central en Luján Tiene un máster en Teología Autor de varios libros Entre los que se encuentran Cómo ser próspero Y Bienvenida a Prosperidad Y por último tenemos a Fernando Rimoldi Licenciado en Administración Y tiene un posgrado en Administración En Entidades Financieras y Bancarias Trabaja en el Banco Nación Y es miembro del Consejo Pastoral de la Iglesia Buenas Nuevas En la Ciudad de Buenos Aires ¡Ah! 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 ¡Ahí los tenemos! ¡Bienvenido para eso! ¡Por favor! ¡Nosotros estamos pintados acá! ¿Qué hacemos nosotros acá? ¡Por favor! ¡Qué chorrera de pincel! Increíble Una cosa impresionante Y además encima Todos dan para la tele ¿Te diste cuenta? Todos Viste cuando los ponchaban Todos 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 No pero por favor Recuerden que tienen micrófonos de mano Ah claro Que para hablar van a tener que tomarlos Y este Y vamos derecho al grano Bienvenido Gracias Gracias por estar con nosotros Lo primero que les quiero preguntar Acerca del dinero Es si tienen algo para dar Dejame ¿Algo? Les contamos de las cámaras Antes de empezar Así que si Ahora después Al aire como quieras ¿Puede tomar su compromiso ahora? Bueno Gracias de verdad por venir Queremos charlar Es un tema bastante difícil En las iglesias Decíamos un poquito Fuera del aire con Lucio Que se habla poco a veces En las iglesias El tema de dinero Y entendemos que del otro lado Nos conoce mucha gente Que nos mira Muchos adultos Muchos líderes Así que queremos aportarles Una mirada distinta Quizá podamos Dejarles algo Así que Le vamos a tener que pedir Que sean breves Porque esto viene con tiempos televisivos Así que no queremos decir más nada Y la idea es Pensar en primera instancia Qué perspectiva tenemos que tener Como cristianos del dinero ¿No? Qué papel juega el dinero En nuestras relaciones En nuestra espiritualidad Qué importancia tiene Hasta dónde tenemos que darle acceso Hasta dónde no Qué lugar ocupa Nos escuchamos Vamos Con libertad Lucio Bueno Bueno La verdad que Muchas gracias Por invitarme Y poder compartir Este tiempo Y la verdad que Ojalá que nos podamos Enriquecer Intelectual y espiritualmente En este tiempo La verdad que hablar del dinero No solamente en las iglesias Sino en la sociedad Yo diría Es un tabú Digamos Es de las cosas Que no se habla O si se habla La verdad que se termina Hablando mal O muchas veces No hablamos Para no pelearnos Ahora también Hablar de dinero Es hablar De realidades Que no son uniformes Hay multiplicidad De realidades ¿No? Y la verdad Queda un cachito ahí ¿Qué pensás Fer De esto? ¿Es tabú En las iglesias? ¿Recogés la idea? Sí Y te lo dejo picando Milton también Como para que nos respondan Un poquito primero Esta idea que plantea Sí, tal cual En las iglesias No se habla O se habla mal O se esquiva El tema Entonces Lo que pasa Es que la gente Termina cometiendo errores Por falta de conocimiento Como dice la palabra El pueblo pereció Por falta de conocimiento Entonces El no Informar bien El no enseñar Sobre el tema Inclusive sobre los dismos Y las ofrendas El no enseñarlo bien Hace que la gente Se maneje mal No de lo que tenga No de ofrendas No de diezmos Se maneje Su administración De manera errónea Toma préstamos Como no los tiene que tomar Usa las tarjetas de crédito Como no las tiene que usar Las iglesias también Se meten En deudan Cuando no No deberían hacerlo O quieren hacer De repente Templos Gigantes Cuando no tienen los recursos Para poder hacerlo Así que esto es un problema Jorge Te pregunto En medio de todo esto También ¿Entra el tema Manipulación en la iglesia Con el tema del dinero? ¿Hay una conexión ahí? Por supuesto Hay que tener mucho cuidado Principalmente porque El dinero se asocia Con el poder Y también con el hecho De que la gente Concibe que Se es Por lo que se tiene Y ahí entra en juego También el autoestima Inclusive del líder Del pastor De cómo va a proyectar Su ministerio Porque está Supeditado A lo que piensan O a lo que creen Y hay mucha suspicacia En la cultura En la Argentina Y en Latinoamérica Podríamos decir Porque no tiene nada Que ver con la cultura Anglo-Saxona Que tiene que ver Más con el dar Que con el recibir Acá todo el mundo Está esperando recibir Y cuando Le piden dar Es como que Se siente frenado O tiene sospechas Y ahí entra en juego La autoestima del líder Que si no la tiene clara Obviamente va A frustrar su ministerio Para proyectarlo Dios nos ha dado La capacidad De poder Ser libres Y tenemos que ser libres En todos los aspectos Principalmente Porque no dependemos Del dinero Ahora si la gente Depende del dinero Del diezmo Obviamente va a estar Esclavo Y va a estar pendiente De eso Si me dan Si vienen O si tengo Para recién ser O hacer Milton Eso nos lleva A que deberíamos Tener una actitud De desprecio Para con el dinero De rechazo No, no De ninguna manera Lo que yo Respondiendo A la primera pregunta Lo que me parece Que pasa en las iglesias Es que tendemos A pensar todos iguales O que deberíamos Pensar Y si uno Piensa un poco Diferente Como es el caso mío Por eso estoy acá Pensás Diferente En algunas cosas Es como que Te cuesta decirlo Bueno Hoy me van a ver Todo el mundo Así que mañana Voy a tener Tres millones Seguramente Está muy bien Tenemos una casa Refugio En un lugar Que no vamos a decir Para que vos puedas Aguerecerte Está un poco fresco Pero creo que está bueno Abrir Y pensar Y estimularnos A trabajar un poco más Sobre el tema Más en esta época Que parece que todo pasa Por la economía ¿Y por qué se habla Poco en nuestras iglesias De dinero? ¿Cuál es la razón? Además de ¿El miedo a qué? Para mí Porque Lo ponen como algo Que no es espiritual Y contrariamente A lo que se piensa Jesús habló mucho Del dinero De las posesiones De los bienes Por ejemplo De 36 parábolas Que Jesús dio 18 Tenían que ver Con dinero Y con posesiones Un montón Se calcula Que más o menos Los entendidos Y los expertos En el tema Hay 500 textos Más o menos Que hablan Sobre el perdón Menos de 500 Sobre la fe Pero 2350 Sobre el dinero Las posesiones Y las riquezas O sea que Es un tema importante Es más importante Que el amor Claro El tema más recurrente Es lo que tiene que ver Con el dinero Y con las finanzas Y con los recursos Y después viene el amor ¿Pero será recurrente Porque es necesario Enseñarle al ser humano Acerca de eso? Porque naturalmente Tiene un problema Con el dinero Bueno yo creo que sí Digamos Muchos Tenemos Los seres humanos Tenemos problemas Con muchos aspectos Uno de los cuales Es el tener Es el dinero Que nos Digamos En la sociedad de hoy Es el representante De las cosas materiales ¿No es cierto? Digamos Pero Pero todo esto Lleva Desde los abusos del poder La codicia La ambición El egoísmo Todas cuestiones Todas actitudes Que nos llevan A romper las relaciones Interpersonales ¿No? Digamos Y empieza A tejer En el medio El dinero En todos los vínculos Entonces Ya tuvimos Digamos En tiempos de la creación La ruptura Con Dios Con nosotros mismos Con los demás Con la naturaleza Y todo eso se manifiesta Yo diría que el dinero Es un emergente De los valores Que tenemos las personas En nuestras relaciones Interpersonales Entonces Casi yendo al problema Del pecado Claro Es un emergente El pecado Es un emergente Digamos La situación Es el interior Es profundo Luego Se manifiesta A través de Cómo usamos el dinero Cómo nos vinculamos Con el dinero Yo diría que Al vincularnos Personalmente Con el dinero También tenemos Problemas Digamos Para ponerlo En los extremos La negligencia O la desidia El no interés Este abandono ¿No es cierto? Con relación Con la pereza Sí Digamos Con todo El desinterés También podría ser Digamos San Francisco Con su voto De pobreza Incluso Hasta negarlo Ahora Por el otro lado Tenés la esclavitud Necesitamos dinero Para vivir O vivimos Para ganar dinero Esa esclavitud De que El medio Se transforma En un fin Y por último Ser dueños El considerarnos dueños Nos da El arrogarnos poder El refrán Que dice Billetera mata galán ¿Eso qué significa? Y que con plata Generamos relaciones Interpersonales Diferentes Iba a ser una pregunta Difícil Y compleja Pero Todos somos gente De iglesia O sea que Podemos hablar De nosotros mismos En este caso En la época de Lutero Se compraban Indulgencias ¿Verdad? O sea uno compraba El perdón Y compraba Estamos comprando Y vendiendo cosas A ese nivel Dentro de las iglesias Nuestros liderazgos Están sucumbiendo Y digo esto Es probable que alguien No se anime a predicar Determinada cosa Porque sabe que le corren En tres, cuatro De los que más plata Ponen el domingo Nos está pasando Hemos dado En nuestras comunidades De fe Tanta relevancia Grande mi amigo Como pregunta Que cosa impresionante Tal cual Yo creo que principalmente Tiene que ver con Vuelvo al tema De que se ha asociado El dinero Con el ser Y la gente Es como que Hace un mix De su identidad Con lo que tiene Y de repente Está ligado a eso Y eso lo vincula Con un montón De otras cosas Que tienen que ver Con la ambición Con la codicia O con el desinterés Pero yo creo que Si nosotros en las iglesias La tenemos clara En cuanto a lo que Tenemos que enseñar Y cumplir con todo El consejo de Dios Tenemos que ser Respetuosos De lo que la palabra dice Una vez recibí Un pastor Que me dijo Mira si querés Predico Sobre el diezmo Vos te animás Por supuesto que me animo No tengo ningún problema Hay gente que No lo predica No lo enseña Porque tiene miedo Porque tiene miedo O si exige Es porque tiene miedo Que se le vayan Personas Nosotros no dependemos Ni del miembro Ni del diezmo Ni del gobierno Ni del dinero Ni del patrón Ni de un sueldo Dependemos de Dios Absolutamente de Dios Y si no tenemos Y si no tenemos claro eso Es como que estamos Pendiente de todo lo demás Yo sé que Estamos rematando Un primer bloque de esto Y yo sé que de esto Para ustedes Deben tener Cada uno de ustedes Deben tener un taller Sobre ese tema Pero necesitamos Ser lo más escueto posible ¿Cuál sería la postura Si pudiéramos Y quizás No tienen que desarrollarlos todos Porque se pueden complementar Entre ustedes Pero ¿Cuál sería la postura Correcta De un discípulo De Jesús Frente al dinero? Y yo como cristiano Pensaría tres cosas Si me permitís Lo primero es El texto ese Tan conocido De Pablo Que dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Que lo usamos para todo Tiene que ver Con eso De saber vivir En la pobreza Y poder También administrarse Cuando uno tiene más plata Y bueno A mí me pasa un poco Como a Pablo Estoy aprendido en todo Las pasé todas Me falta tener Mucha plata Nada más Pero Eso le preguntamos a Pablo No, mirá Pero entonces Creo que eso es lo primero Uno tiene que estar Confiando Como decía El pastor Primero En Dios Y después Estar aprendido A vivir Cualquiera sea La circunstancia Y ahí yo me haría Dos preguntas Digamos Con respecto al dinero Y cuando hablamos De dinero Hablamos de De posesiones Materiales Digamos Las dos preguntas Básicas que me haría Sería El cómo Y ahí Tengo que pensar Que no solamente Tiene que ser legal Sino que también Tiene que ser ético El cómo Lleva el dinero Y el para qué O sea Si el para qué Solamente Para acumular Para Para Que es La normal La normal Del mundo Estamos en problema No es lo que Dios quiere Pero si eso Significa Tener Mejores Capacidad económica Para bendecir a otros Para Para Recursos para el rey Está Está bárbaro Bueno Pablo lo explicó Por ahí Cuento una chiquita Que me pasa Muy Por Por mí Él nombró San Francisco de Asís Y en la misma época Yo vengo de una familia De valdense Pedro Baldo Era un acaudalado Prestamista Que un día Conoció al señor Y le llegó Personalmente La demanda De Jesús Al joven rico Bueno Para introducir Baldo Anterior a Lutero Anterior a Lutero Sí Y yo no sé Si hoy le diría A Baldo Que se desprenda De todas sus riquezas Por ahí Le diría Vamos a ver Qué proyecto Podemos hacer Junto Pero pensando En para qué En dar trabajo En un montón De cosas Que se puedan hacer Con 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 Tener Con recursos Y que Que bueno Quizás Si yo hubiera estado En el 1200 Y le hubiera aconsejado Esto a Baldo Yo no estaría acá Porque El movimiento valdense Hubiera sido otra cosa Y no hubiera llegado Al señor Pero Pero creo que es Para repensarlo Y así Digamos Tranquilo Claro Lucio Yo creo que hay Un repensar Permanente En relación a esto Digamos Porque Las sociedades Cambian El mundo Va cambiando Y Me parece Que lo importante Es comprender esto Que es difícil Dogmatizar ¿Por qué? Porque las realidades Son distintas Y porque las realidades De las personas Van cambiando Si nosotros Si nosotros miramos Nuestros propios Recorridos personales Han pasado Por distintas situaciones Como contaba Milton Y frente a eso Tenemos nuevos desafíos Nuevos planteos Entonces Yo creo que Está bueno Pensar En la vinculación Con el dinero Como administradores Esto de Dios Es el dueño De todas las cosas Y lo que tenemos Es para Administrarlo ¿No es cierto? Y la verdad Es que En todo este recorrido Somos parte De las consecuencias De un mundo caído Donde Hay mucha desigualdad Digamos Las oportunidades Se gestan Desde la cuna Hay oportunidades Distintas Desde la cuna Claro Entonces Todo eso Ha generado Una cantidad De desigualdad Terrible Entonces Es difícil Dogmatizar Decir no Porque los cristianos Tenemos que hacer esto En realidad Yo creo que Es una vinculación Con el Señor Desde el concepto De administradoras Responsables Volver a poner En el lugar De autoridad De Jesús Saber los administradores De Él Y decir Ahora que querés Que haga con esto Que tengo hoy Con esto que tengo Con esto que no tengo Con esto que tengo Que administrar Y con una mirada Hacia los demás Yo creo que Si consideramos A Dios Como un Dios Tirano Que me da A mí Porque soy bueno A vos Porque sos malo O Mirá Señor Hacemos un trato Yo te doy 10 Entonces O vos me tenés que dar Señor Porque yo soy tu hijo Y la verdad que Dios Es un Dios generoso Nos dio todas las cosas A todos los seres humanos Y como si eso fuera poco Nos dio hasta su hijo Y la verdad que nosotros Debiésemos también Adoptar Esos valores El valor El valor de la generosidad ¿Qué significa la generosidad? Compartir con el otro Entender las necesidades Ser sensible A las necesidades del otro Y no estoy hablando De caridad Porque caridad es Dar yo Porque yo tengo A vos que no tenés La verdad que somos seres humanos Los dos Los dos somos iguales Delante del Señor Somos criaturas suyas Entonces En ese punto Ser sensibles A las necesidades Yo creo que ahí Está el punto Como cristianos Como un recurso sano Para la interrelación Distintivo Bueno Es que el dinero Bien usado Impacta en las relaciones No el dinero como instrumento Sino la generosidad Como el camino Nos cuesta mucho El equilibrio Pasamos Desde la no posesión O la desposesión A la teología De la prosperidad O sea Y no tenemos intermedios Y justamente Tenemos que lograr El equilibrio Y ir haciendo teología A medida que vamos avanzando En estos tiempos Digamos Justamente la teología Es eso Es revisar Y volver a revisar Con este contexto Cómo me manejo Esa es la idea Porque me gustó mucho Lo que decían Dios La palabra dice que Mía es la tierra Y todo lo que hay en ella Dice el Señor Y nosotros Es volver al génesis Tenemos que volver al génesis Al ser administradores Mío no es nada No es mi trabajo Es el trabajo Que el Señor me da No es mi ingreso Es el dinero Que el Señor me da Entonces cuando yo Tengo eso en mente Lo administro Con temor y temblor Y trato de administrarlo De la mejor manera posible Sabiendo que no es mío Y por eso Cuando uno Da el diezmo Con esa mirada Yo en realidad Estoy volviendo Un diez por ciento De todo lo que el Señor Me dio Que no es nada Igual al diezmo Vamos a llegar En el último Ya llegamos Jorge querés Volvo al tema De que Se puede conocer fácilmente A una persona Simplemente por ver Cómo administra Sus recursos Dios prometió No hacernos faltar nada Ahora Si yo creo Que depende Absolutamente De mí De lo que hago De mi esfuerzo De mi conocimiento De mi capacidad Obviamente voy a estar limitado Pero cuando yo hago Todo lo más que puedo Y confío que Dios Va a añadirme Lo que me falta Yo estoy tranquilo Tengo que estar descansado Y yo tengo que ser Un buen administrador De su multiforme gracia Uno ve a personas Que por el exterior Parecen muy buenos Administradores Pero la cosa Va por adentro Cuando el joven rico Fue a Jesús Él cumplía Todos los mandamientos Cumplía todos los requisitos De la ley Sin embargo Jesús dijo Relacionado a algo Que él tenía adentro Su corazón Despégate de todo Deja todo Dáselo a los pobres Sin embargo Él estaba agarrado De su riqueza Y no podía dejarla Por eso hay dos palabritas En la Biblia Que tienen que ver con dar Y la otra con dejar El dar puede dar cualquiera Pero dejar Es un asunto íntimo Personal Que tiene que ver Con lo que hay Dentro nuestro Y eso lo ve Dios Y Dios realmente Se da cuenta Si estamos dejándolo Todo para seguirlo Tiene que ver con el ser Lo que decía hace un ratito Vamos un minutito Con Caru Que nos está pidiendo pista Y ya volvemos Estamos debatiendo Sobre el dinero Interesantísimo Interesantísimo Sí Tengo bastantes mensajes Para leer Así que después Que canten los chicos Voy a estar Leyendo algunos Tenemos músicos Vamos a relajarnos Un poco del debate Y tenemos Por primera vez De visita En Vamos por Más A los chicos de Inflexión Están en este caso Dos de sus integrantes Tenemos a Juanse Calviño Y a Andrés Velásquez Ellos nos van a hacer Hoy un tema Que se llama Lucharé sin miedo Mirando a mi alrededor Me veo encerrado Siento que no puedo salir De mi lugar anclado Quiero romper esas cadenas Que ganas a mi existir Y derribar esas murallas Que me alejan más de ti Conquistaré lo que me dio Lucharé sin miedo Podrá costar salir de ese lugar Pero voy a intentarlo El miedo no me impedirá Llegar hasta tu lado Quiero romper esas cadenas Que amenazan mi existir Y derribar esas murallas Que me alejan más de ti Conquistaré lo que me dio Lucharé sin miedo Lucharé sin miedo Eres la luz de mi dolor Eres la luz de mi dolor Tú eres mi luz No existe temor Yo romperé paredes A tus pies No me rendiré Me levantaré Tomado de tu mano Tomado de tu mano Venceré Quiero romper esas cadenas Que amenazan mi existir Y derribar esas murallas Que me alejan más de ti Conquistaré lo que me dio Lucharé sin miedo Lucharé sin miedo En la próxima canción Lo mandamos ahí también Para que acompañe Para que sonríe al menos Bueno te decía Que tengo bastantes mensajes Dice Hola estamos mirando desde Zapala Neuquén Muy bueno el programa Después me dice Yanni de General Pinedo Chaco Miramos en familia Pará, pará, pará Yo ya dije que en Zapala Los perros son roncos Lo dije eso ¿no? No recuerdo Por favor que ¿Cómo se llama el muchacho de Zapala? No me dice Hola estamos mirando de Zapala Neuquén Dicele que confirme Por favor Yo una vez anduve Sí, más o menos Algunos anduve por Zapala Los perros Los únicos perros que no son roncos Son los cachorritos Después todos los demás Son roncos Testialo por favor Que lo testee Que lo testee Aprovechemos el recurso De la televisión Ahí va Ahora lo voy a escribir A ver si No sé Que grabe el perro Sí, está igual Está igual Bueno dice Daniel de Rosario Cita a 1 Corintios 9.12 Meditar bien vuestros caminos En defensa de la sana doctrina Dice Romina de Francisco Álvarez Hablen del diezmo Ya vamos a estar hablando del diezmo Romina Ya entramos Un ratito nomás Seguimos con el debate Por favor Después seguimos leyendo Ya entramos No, me da pena dejar Lucio se salvió así Y me da pena No, simplemente una frase Que yo pienso Para aprender a dar Hay que aprender a recibir Y esto de aprender a recibir Del Señor Por gracia También Nos hace ver Que no hay mérito Digamos Nosotros somos muy De la meritocracia Del esfuerzo Digamos Y la verdad Es que Bueno En todo esto también El Señor nos da dones Nos da posibilidades Pero también Hay situaciones En las que no Y que nosotros Entonces ahí También tenemos que actuar En el dar Entonces aprender a recibir De la generosidad Para también Poder dar Muy bien Ahí uno de los últimos mensajes Querían que habláramos Del diezmo Y todos queremos hablar Del diezmo Y por qué no Un poco también De la sufrenda Por ahí la pregunta Que nos surgía O le surgía A la producción Es ¿Es una palabra actual El diezmo Es algo que podemos enseñar Desde el Nuevo Testamento Para este lado ¿Se puede aplicar A nuestras iglesias hoy? ¿O es simplemente Una metodología Que arrastramos Del Antiguo Testamento Y que está puesta Y es una costumbre Y se hace ¿Qué pensamos? No Muchos piensan Que el diezmo Es una cuestión Del Antiguo Testamento Entonces Como estamos en el Nuevo Pacto Ya no hay que diezmar más Entonces Si tenemos eso en mente Entonces no habría que Tener más en cuenta Los diezmandamientos Porque también son Del viejo pacto Y no es así Nosotros En nuestras iglesias Predicamos Maraquías 3 Que habla de traer Los diezmos A la alfolí Y el Señor dice Probadme Y demás Pero también Pablo Vuelve a traer eso Jesús mismo dijo Que él no vino A abolir la ley Sino a cumplirla A darle cumplimiento Y no vemos En ninguna parte Del Nuevo Testamento Ningún texto Ni ninguna doctrina Ni de Pablo Ni de Jesús Que de por tierra Lo del Antiguo Testamento Con referente A los diezmos Entonces tenemos Que tener en cuenta eso Cuando Pablo También le habla A Timoteo Le dice eso Que Dios ama Al dador alegre Entonces No debemos Sincuscribir Digamos El diezmo Y las ofrendas Solamente Al Antiguo Testamento Porque hay toda una Toda una doctrina Digamos Que se extiende Más del Antiguo Y que va hacia el Nuevo Yo personalmente No pienso lo mismo Pienso justamente Que cuando la iglesia Se reúne en Jerusalén Para tratar el tema De ley sí Ley no Ahí deciden De que no De que simplemente Se van a pedir Algunas cosas Que tienen que ver Con la convivencia Entre judíos Y no judíos Eso por un lado O sea Yo pienso así De que nosotros Si no estaríamos obligados A guardar el sábado Un montón de otras cosas Que en las iglesias nuestras No hacemos Enseñamos el diezmo Pero no enseñamos A guardar el sábado Por ejemplo Eso como primer lugar Pero además De eso A mí me parece Que enseñar De que tenemos que dar Porque además Se enseña Que tenemos que dar Sobre las ganancias Es lo que yo escucho Por lo menos Y el texto Del antiguo testamento Que habla de los diezmos Habla sobre el bruto Acá tenemos un contador Que publica un poquito mejor Y entonces La economía De aquel entonces No es igual Que la de nosotros Por ejemplo Si le pedimos Al bruto Alguien que vende Nafta Lo fundimos En tres semanas Aunque sea El 10% del bruto Perdónen yo Ahí soy un bruto yo Totalmente ignorante El diezmo del bruto Sería El 10% De lo que De lo que te pagan El 17 pesos Que vale el litro Sí El tema es que El 10% de eso Son impuestos Sí Pero aparte Al que vende Le queda 7% O sea que está perdiendo 3% Más de una O sea Ya arrancó En un menos 3 Entonces No podemos Traer el texto Del antiguo testamento A nuestros días Si directamente Si sin hacerle violencia Me parece que lo tenemos Que contextualizar ¿Y cómo se contextualizaría? ¿Cuál es tu mirada? No Yo Pienso justamente Desde Como decía él recién El dar Desde la generosidad Desde lo que disponga Mi corazón Que no sé con cuánto Tiene que arrancar Con lo que te diga Tu corazón Y después ir creciendo En eso Por ahí con mi teoría Terminás dando más Del diezmo Pero Pero me parece Que Enseñar Vos lo que decís Milton Es que no No podemos Encontrar en el Nuevo Testamento Ese famoso 10% Como Como una cifra dogmática Eso para empezar Y después que Como te digo La economía Es diferente Y ahí entramos En otro tipo Por ejemplo Lo que yo leo En el texto Del Antiguo Testamento En donde se habla Del diezmo Le habla A los dueños De los campos Que aparte Estaba en una economía Que Cada 50 años Volvía el reloj a cero Es diferente a nosotros Nosotros le pedimos Diezmo Y ofrenda a todos Al que gana 6.000 pesos O como al que gana 100.000 Me parece que no es así Podemos distinguir Varias cosas Digamos Por un lado Mandato Mandato Práctica Este Y la verdad Que si vamos Ahí Tendríamos que indagar En el mandato Anterior a la ley Ya estaba la práctica En Génesis 14 Abraham Le da La décima parte A Melquisedec Es anterior A la ley Y pareciera Que era una costumbre Cultural Si vamos a la ley Hay quienes interpretan Además Que en realidad No era el diezmo Lo que se pedía Había un diezmo Para la celebración Un diezmo Para los levitas Un diezmo Cada tres años Para las personas En situación de vulnerabilidad Entonces Cuando uno saca la cuenta Era un poquito más 25 Claro Cuando Jesús Está diciendo No vengo a abrogar la ley Sino a darle Un nuevo significado A mí me gusta mucho El sermón del monte Porque dice Escucharon que fue dicho Ahora yo les digo La verdad es que para mí La ley pone de manifiestro El pecado Las conductas que no son correctas Delante de Dios Y nos da modelos de ejemplo De conductas Para generar hábitos Digamos lo que en educación Sería el conductivismo ¿Sí? Jesús En el sermón del monte Yo interpreto O entiendo Que viene a trabajar Sobre las actitudes Sobre el corazón Ya no de afuera Hacia adentro Sino de adentro Hacia afuera Entonces La verdad que no sé Si es el Podemos decir Es el diezmo Como una práctica Bueno Pero tiene sus complejidades ¿Sí? Porque no es lo mismo El diezmo Para un jubilado Que gana 5.000 6.000 pesos Que para alguien Que gana 100.000 pesos En términos de Lo que sería Sacrificio económico Claro Sí, como decía Wesley Hasta que te duela No Entonces Yo creo que es mucho Más complejo Y además En el tema del diezmo Él puso un ejemplo Y habría muchísimos De las distintas realidades De los argentinos Digamos Los jubilados Y los empleados Por ahí Es fácil Porque es una suma Fija por mes Y tenemos Muchas otras situaciones Digamos El empresario Pyme Por ejemplo Lo que gana Es lo que gana Menos lo que reinvierte Para la sustentabilidad Del negocio Y cuando gana Y el año que pierde ¿Qué hace? Le va a pedir Devuélvame A la iglesia Retractivo O sea Hay muchas cosas Que van más allá Yo creo que de un número Y que lo que Creo que tenemos que trabajar Como cristianos Son los valores Digamos Es El peso De los valores Y no El peso que le damos Al dinero Interesante Jesús dijo Que es necesario Que cumplamos Toda la ley Y Tiene que ver Con la gracia Fundamentalmente El hecho de dar El 10% Es un mínimo Nosotros por la gracia Damos todo Absolutamente todo Por lo tanto El 10% Para mi Es un mínimo Que me permite ver O un perfil De una persona Que está entregándose Por ejemplo No importa Si la persona Gana 100 mil pesos O mil pesos El diezmo Es igual Para uno Y para el otro Porque principalmente Tiene que ver Con De quien depende Dependo del diezmo Dependo de lo que tengo Es más Vivir Con Un Es una decisión De fe Para vos 90% Bendecido Que con un 100% Sin bendición El tema Es a quien Se lo damos También Tiene que ver Con la fe Ahí hay otro tema A quien Se lo estamos dando Claro Se lo devolvamos a Dios Si Dios es el dueño A ver Si No Yo lo que También pensaba Es lo que Él dice A quien Se lo damos Si no Cuando leo El texto Porque A ver No es que el texto Del antiguo testamento No tiene nada Para enseñarme Porque Si no Lo cortamos Ahí en Mateo Y lo dejamos En la biblioteca Si no De que De que También hay otras cosas Por ejemplo ¿Cuál es el destino? Él Hizo referencia A ese tercer diezmo Que no está muy claro Pero parece que Él lo tiene claro Que era justamente Para Para ayuda De los necesitados Por ahí Es Ese canal de ayuda En nuestra economía Va por otro lado Por ejemplo Yo sé De algunos países Que la iglesia No puede hacer Ayuda económica A los necesitados Que eso lo hace Solamente el Estado Y de hecho Nosotros tenemos Un Estado Que por ahí Flaquea Y la iglesia Tiene que ayudar Pero Hay muchas cosas Que se hacen A través del Estado Y que tiene Ese objetivo Entonces A mí me parece Que tenemos que Releer todo Y tratar De sacar Las enseñanzas Y no No donatizar Así Hay que agarrar Ganás diez pesos Pone uno Ganás cien Pone diez Me parece Que ahí Hacemos violencia En texto Tenemos que Sacar las enseñanzas O sea Para mí Es justamente Es muy equitativo El diez por ciento Porque Si ganas un millón De dólares O un millón De pesos O ganas diez Siempre es el diez por ciento Y siempre te va a costar Lo mismo A mi manera de ver Ahora Eso por un lado Por otro lado También Te interrumpo En el Antiguo Testamento La verdad No veo en ningún lado Que se le pida el diezmo A los jornaleros Por ejemplo Yo creo que también Por ejemplo Dejemos terminar A Fer Y después No Lo que yo digo es Digamos Tenemos que Contextualizar Todo Justamente Como decíamos El hecho de hacer teología También tenemos que Revisar Por eso es importante Los principios bíblicos Y no las recetas Porque las recetas Cambian De acuerdo Va cambiando el contexto Digamos Y yo entiendo también Que por ejemplo Hoy Hay situaciones Que en el Antiguo Testamento No se daban Como los empresarios pymes Y como hago Yo Que por ejemplo Si tuviera una estación De servicio Con el tema De los impuestos Y no Hoy El contexto Es muy Es muy versátil Y es muy diverso Digamos Pero si Yo Yo entiendo Digamos Que Uno tiene que dar Digamos A partir del 10% Como decía el Pastor Para mí Es el principio Por ejemplo Tenemos a Colgate Que fue el inventor De la famosa pasta de dientes Que él se propuso Dar El 10% De todo lo que fabricó Y se dice Yo no No lo tengo bien claro Pero digamos Hoy estuve revisando Un poco La biografía De él y demás Que él llegó a vivir Con el 10% Y dio todo el 90% Al revés Lo hizo a la inversa Digamos Entonces me parece a mí Que el 10% De mi manera de ver No tienen que estar De acuerdo conmigo Pero yo Para mí es como Para empezar a hablar Digamos Porque es mi visión De las cosas Yo no veo Que en el Nuevo Testamento Digamos Eso se invalide O si es cierto Que la palabra dice Que tenemos que ser Generosos Y que tenemos que dar Y Dios es un Dios Que dio Porque dio a su Hijo Unigenio Que era todo lo que tenía Y tiene que ver Con un tema del corazón Digamos Porque la avaricia Es una cuestión del corazón Es una de las enfermedades Del corazón Y de ahí viene El tema de Quererme agarrar Al dinero Nosotros Increíblemente Pasamos Un tercio De nuestro día Que es un recurso Que no se renueva Porque el tiempo No se redime Buscando recursos Justamente Un tercio Ocho horas Como mínimo Hay gente que trabaja Mucho más Consiguiendo recursos Entonces Tenemos que pensarlo En buscando algo Que si es algo renovable Cuando nuestro tiempo No lo es Entonces para mí Yo tengo esa mirada Si hablamos Si hablamos del ciclo Del dinero Tenemos los ingresos Y todo lo que significa eso Los gastos Y la verdad Que cuando hacemos Los talleres En general El mayor desafío Se encuentra En el dar En el compartir En la generosidad Un poco Por estas prácticas Digamos Diezmo sí Diezmo no Que nos aleja Del sentido Profundo De esto La verdad Que hablando A veces De las ofrendas Escuchas Y decís No porque ahora Tenemos que pagar La ofrenda Como si fuera Un impuesto más Entonces Conceptos A veces Como el diezmo Te llevan A estas cosas De pensar En una declaración Jurada Donde Esto es grabado O no grabado Para el diezmo Y pudiésemos Si nos dice el tiempo Podríamos entrar En complejidades De la práctica De esto Porque esto es muy sencillo Para un sueldo Fijo Mensual Ahora La verdad es que Tomando de los impuestos Y lo que se decía La capacidad Contributiva De las personas En el impuesto A las ganancias En la Argentina Para las personas Tiene unas tasas Progresivas Hay países Donde las multas Por ejemplo La infracción Al exceso de velocidad No es un monto Como en Argentina Sino que Depende del poder Adquisitivo De la capacidad Fijate vos Lo que estás diciendo Poder Adquisitivo Lo que está diciendo El dinero En una palabra Que naturalizamos Es el poder Que nos da el dinero Entonces Eso nos arroga Relaciones Muchas veces Entonces Después con los pastores Los consideramos Empleados Y generamos Esos vínculos A través del dinero Entonces por eso Los pastores Después no pueden enseñar Porque parece Que están Mangueando A las congregaciones Entonces Complejidades Pero digo Tal vez Pensar Que para un jubilado 500 pesos No es lo mismo Desde la cobertura De sus necesidades básicas De comprar leche Viajar Y todo Que 10 mil pesos Para que gana 100 mil Porque con 90 mil Tiene mucho más Que sus necesidades básicas Cubiertas Entonces yo no sé Si es un tema De cantidad Para mí Es un tema De ser sensibles A dar gracias A dar gracias Por lo que recibimos Rogar al señor Que nos acuide En lo que nos da Y para que Venga de otros En la cadena De la generosidad Bueno Vamos Tenemos que ir a Acá Pero me quiero Me quiero morir Me quiero Me quiero Caru A mí también me están apurando Mucho Me están diciendo Vale, dale, dale Todo es culpa tuya Todo es culpa mía No, yo creo que Todo es culpa del dinero No sabes La cantidad de mensajes Que están llegando La verdad que Es terrible A favor En contra Del diezmo Y demás No en contra Sino que me dicen Por ejemplo Acá hay uno Que me decía No doy No doy el diezmo No doy lo que me sobra Doy lo que puedo Así que Y así Y vamos a seguir Bueno Vamos a hacer Un ratito más de música Para distendernos un poquito Y después ya Rematar con Con lo final Vamos a escuchar El tema Mi destino de inflexión A los chicos Los podés encontrar En Facebook Así que Búscalo Si querés Alguna fecha también Y después te voy a estar diciendo Dónde van a estar tocando Dentro de unos días No más Caminando sin saber Ojo que no vio Ojo que no vio Oído que no oyó Las cosas que planeaste Para mí Que nunca imaginé En mi corazón Eres tú Eres tú Ojo que no vio Ojo que no vio Ojo que no vio Oído que no oyó Las cosas que no vio Las cosas que no vio Ojo que no vio Ojo que no vio Ojo que no vio Mi destino Se complica disfrutar de los muchachos Y que lleguemos a una conclusión Está bueno esto que dice El otro día se acercó Mi hijo Y me preguntó Papá Si uno da el diezmo ¿Qué era Dios? No, sí Perfecto Entonces ¿Por qué lo llevamos a la iglesia? Ah Uy Ya te la reconozca Claro Papi Andá a preguntar al pastor Papá Acá es papá No es pastor Bueno Vamos a dejar pasar El tema del diezmo Lo vamos a dejar ahí Revoloteando Pero nos metemos Por ahí un poco más En algo También candente Y es esto de ¿Está bien que alguien que sirve O que tiene a cargo un ministerio Que perciba un salario Que perciba una ofrenda Que perciba un pago algo Por desarrollar su ministerio? Sí Trato de suavizar las palabras Como para ser cuidadoso Pero Depende En mi opinión En mi opinión Yo creo que un pastor principal Un pastor de área Alguien Un presbítero Digamos Debería tener Un sueldo Un honorario Sobre todo Si tiene una carga Digamos Horario pastoral Muy significativa Pero me parece Pero me parece que No debería ser Bajo cualquier criterio Me parece que la persona Debería tener Un honorario Acorde A sus responsabilidades Y él debería saber Cuáles son sus responsabilidades Qué es lo que la iglesia Espera de él Debería tener Asignado Por ejemplo Un horario No sé Semanal Una cantidad de horas Semanales de trabajo O mensuales Digamos Si no se pudiera establecer Semanal Una obra social Vacaciones Porque a veces pensamos Que como es Un obrero Del señor Vacaciones no tiene que tener El señor es mi descanso Me parece que no pasa por ahí Debería tener Una obra social Una RT Digamos Es más Inclusive Y hago un paréntesis Hay iglesias que Mandan contingentes Digamos A los campamentos Y demás Y no tienen contratado Un seguro de contingente Eso es una irresponsabilidad Entonces Me parece que Eso sería importante Pero también es cierto Que en economías Como las nuestras Emergentes O subdesarrolladas Como lo quieran llamar Las iglesias A veces no pueden Hacer frente A ese tipo de gastos Y quizás está Un pastor y otro no O part time Y también está bien visto En este tiempo Y en economías Como la nuestra Que a veces el pastor Tenga un trabajo part time O tenga otros ingresos Para que de ese modo No sea tan gravoso Para la congregación O la iglesia local Porque la verdad Que en nuestras economías Más en entornos Como el nuestro Son muy sensibles Digamos Pero es una mirada Digamos Yo creo que Está bueno Que en este programa Por ahí no nos llevemos Respuestas Sino más preguntas Porque eso es romper Paradigmas Creencias Que por ahí Están muy establecidas Entonces me parece Que el hecho De la El acto De la reflexión Es importantísimo Es vamos por más Exactamente Vamos por más dinero Nos están sacando del aire ¿No cierto? ¿Puedo decir algo? Sí, sí, dale Quiero decir muy breve Porque nos vamos A quedar charlando Nosotros solos Principalmente Cuando se enfoca Cuando se enfoca El tema De la remuneración Hay que fijarse bien En cuanto Si la persona Va a ser un asalariado Y eso Es sinónimo De empleado Yo creo que En las iglesias Principalmente Cuando son pastores O líderes Reconocidos No tienen que ser empleados Sino siervos Que están Rindiendo un Trabajo para Dios Y no Esperando la paga A fin de mes Porque si no No lo hago Nosotros tenemos En nuestro ministerio 36 personas rentadas Y doy gloria a Dios Porque puedo ver en ellos La capacidad de entrega Y todos estamos dispuestos Porque no lo estamos Haciendo por el dinero Sino para Honrar a Dios Y lo haríamos Independientemente De si recibiéramos algo Voy a coincidir Por un ratito Está muy bien Pensé que no ibas a coincidir Milton Te juro Que en esta Milton Va a dar con un pan No Creo también Que cuando La dedicación Es a tiempo completo Con una carga horaria Importante La persona Merece No puede trabajar gratis Pero después Hay otros casos Como es el mío Que tengo un trabajo En mi vocación Porque yo soy Multivocación Este Y bueno Y vivo de eso Y a la iglesia No No le cargo nada Digamos Pero Eso también Es una decisión De cada uno Me parece Che Milton ¿Vos le hacés caso A tu hija? Porque Yo le tengo que hacer caso Acá Es esa que está ahí Vos la conocés Desde chica Acá la que manda Es la hija del señor Por lo menos hoy Esa señora Porque el muchacho Es el esposo Nos está diciendo Que se acabó el programa Nos mirábamos Y decíamos Ya ocho minutos Nada más Nos cortaron Mientras hablábamos Casi No Nos vamos a despedir Los muchachos Van a hacer un fade out Cantando Los van a sacar del aire Y les vamos a agradecer De verdad Este ratito Que como decía Lucio Nos dejó más preguntas Nos dejó un espacio abierto Vamos por más Es esto Siempre intentamos romper Algunos moldes establecidos Y tratar de llevarnos Algo más para pensar Empezar a mirar Desde otras ópticas Y el tema del dinero Y nuestras comunidades de fe Nuestra interpretación Nuestra hermenéutica bíblica Respecto del dinero Es compleja Es muy compleja Así que animémonos Y todavía Mirá Milton todavía no había sacado La ponte Y acá Él tiene otro Así que Muchachos Nos vamos Nos vamos con los chicos Gracias Gracias Dime cómo esquivar Tanto amor ¿Cómo puedo pretender Vivir sin vos? Solo de ti yo quiero ser Y en ti permanecer Atado a mi pasión Así es como iré Amor que cautivó mi corazón Yo quiero estar con vos Y comprender Que no hay razón Para estar sin vos Dime cómo esquivar Tanto amor ¿Cómo puedo pretender Vivir sin vos? Solo de ti yo quiero ser Y en ti permanecer Atado a mi pasión Así es como iré Amor que cautivó Mi corazón Yo quiero estar con vos Y comprender Que no hay razón Para estar sin vos No hay razón Para estar sin vos No hay razón Para estar sin vos No hay razón No hay razón No hay razón